¡Buenas tardes! Mi nombre es Yasmín de la Hoy y en sustitución de Patti López de la Cerda les presentamos el Top 5 Récord. En el número 5, el lateral del Bayern Múnich, Philipp Lahm, aseguró que para la Champions League, no solo se debe considerar al Barcelona como el gran favorito, como se venía haciendo en los últimos años, pues en esta edición considera que Real Madrid, Arsenal y los Bávaros son igual o más candidatos que los culés. Hay varios equipos con potencial para ganarla. En los últimos años el favorito siempre era el Barça, pero ahora quienes defendemos el título somos nosotros. El favorito no es solo uno, el Madrid, por ejemplo, también es un desafío, señaló el alemán. Lahm dejó en claro que la eliminatoria ante Arsenal es de las más cerradas, pues son dos grandes equipos que comandan sus ligas. En el número 4, el argentino Lionel Messi manifestó su alegría por encontrarse en las rondas definitivas de la Champions League y aseguró que su deseo es llegar a la final del torneo europeo. Es fantástico jugar en las fases determinantes de la UEFA Champions League y espero que con suerte lleguemos a la final de esta temporada, dijo la pulga previo a presentar sus nuevos botines, con los que encarará el duelo ante Manchester City. El cuadro blagorana enfrentará al equipo de Manuel Pellegrini, en lo que será la reanudación del certamen continental y la primera prueba que tendrá que cumplir Messi antes de llegar a la gran final en Lisboa. En el número 3, finalizada la fecha 7 del clausura 2014, esto fue lo mejor de la jornada. El gol es de Marco Fabián, el atacante celeste de último momento, bombeó el esférico el cual se incrustó en la meta defendida por David Villalpando en el agónico triunfo de Cruz Azul 1-0 sobre el Puebla. Omar Bravo, atacante de Chivas, es la figura de la jornada. El ariete del rebaño sagrado llevó a su equipo la victoria 2-1 sobre Querétaro con un doblete de su autoría. El villano fue Luis Noriega. El elemento de Puebla dejó ir el triunfo al abanicar un esférico solo frente a Jesús Corona. La jugada se elaboró en el cotejo de Monarcas América. Al 61 de tiempo corrido, Zamorano filtró el balón para Valdés con un espectacular sombrerito. El recodo no hizo más que empujar el esférico frente a la humanidad de Muñoz. En el número 2. Diego Reyes anotó su tercer gol de la temporada con el Porto B y no pierde la ilusión de poder triunfar con el primer equipo, a pesar de las pocas oportunidades que ha tenido hasta ahora. Llegar de la mejor forma al Mundial de Brasil es uno de sus objetivos y confía en hacerlo con el ritmo ideal. Me veo triunfando en Porto, teniendo muchos éxitos y consiguiendo cosas importantes con ellos. Es un sueño, un objetivo y meta que tengo y quiero cumplirla. Muchos pudieran pensar que el hexaguero central de la América se encuentra incómodo por su situación al no ser considerado para el primer equipo. Sin embargo, Reyes aseguró estar bastante tranquilo. Estoy contento y muy satisfecho. Era un sueño y quiero seguirlo cumpliendo, indicó el zaguero del cuadro portugués. En el número 1. Javier Hernández tuvo un encuentro con el astro argentino Diego Armando Maradona y no dudó ni un segundo en presumirlo mediante sus redes sociales. El delantero mexicano, que se encuentra entrenando con el Manchester United en Dubai, recibió junto con el resto de la plantilla la visita del Pelusa, quien abrazó al mexicano con mucho aprecio. Con el gran Diego, indicó Javier Hernández en su cuenta de Instagram, junto a la fotografía que obtuvo con el campeón del mundo en México 1986. Además de Javier Hernández, otros jugadores del Manchester United también aprovecharon la visita de Diego Armando Maradona para fotografiarse junto al exfutbolista. Esto fue el Top 5 Record. Mi nombre es Yasmín de la O, en sustitución de Patti López de la Cerda. Buenas tardes.